Las autoridades del municipio cruceño vuelven a invitar a los huelguistas de Porongo a retomar el diálogo sobre la construcción de puentes, pero también han reiterado que es imposible construir uno desde el cuarto anillo. La alcaldía ofreció debatir en mesas técnicas a los porongueños sobre el pedido de construcción de puentes en el cuarto anillo, sin embargo ratifican que se dañaría ambientalmente el Piraí. Lamentan la actitud de algunos concejales que el día de ayer abandonaron la reunión de comisiones con la presidenta del consejo, Angélica Sosa. Ciudadanos concejales que en el desarrollo de la sesión hicieron abandono a la misma porque lógicamente no estaban de acuerdo con el desarrollo y las conclusiones a las que se arribó. Es bueno aclarar de que nosotros hemos asumido con total predisposición los compromisos de hace siete meses atrás en cuanto a la mesa de trabajo que viene siendo desarrollada de manera, digo yo, eficiente porque han sido desarrolladas con las personas más idóneas para llevar adelante estos temas. La lucha del alcalde municipal de Porongo es por los urbanizadores que quieren puentes, urbanizadores privados que quieren construir puentes privados, no es una lucha por el municipio de Porongo. Si fuese así hubiera tenido siquiera la gentileza de escucharlo al presidente del comité cívico de Porongo. Nosotros nuevamente lo convocamos al diálogo, pero sin presiones. Según el secretario de movilidad urbana, técnicamente no es posible la existencia de estos puentes como plantea Porongo. Se afectaría de manera irreversible la parte del cordón ecológico en una faja de aproximadamente 40 metros de ancho por un kilómetro punto dos de largo. Creen que detrás de estas movilizaciones existen los intereses de empresas de urbanizaciones que ofrecieron puentes a sus clientes sin tener la aprobación de los entes competentes. Gracias por ver el video.